Queriendo mi felicidad Me alejo la petición de tu orgullo Me iré, aunque es mi necesidad Me alejo, pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un ave Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro 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 Gracias por ver el video